Hola a todos, soy DomPJC y esto es Infimius Fairlife y estamos aquí Estamos aquí, que vamos a ir por nuestro amigo, entre comillas No me acuerdo el nombre, tío, ¿por qué nunca te acuerdas de los nombres? En fin, tenemos que bajar, ya sabéis, o sea, si no sabéis por quién vamos Tenéis que ver el capítulo anterior, porque madre mía Así que nada, vamos a pillar a este, ahí está Y hola compañero, ¿qué tal? Madre mía, que no te doy ni en el pelo En fin, tú pilla también, creo que no era de los malos, pero bueno, por si acoso Por si acoso, vale, vamos a por quién ¿Dónde estás? Aquí había alguien, pero ya no hay Vale, pilla, chaval, que guay, perfecto, perfecto Vale, pues nada, no tan perfecto Corre, vale, genial Tenemos este ataque, que la verdad está bastante guay Está bastante bien, ¿eh? Así que nada, vamos a por él también, no huyas tú Cobalde, cobalde de la pradera Chaval Espérate, espérate, que no ha pillado, no ha pillado del todo, no ha pillado del todo Ahora sí Ahora sí, y tú también Y tú también Y tú también Venga, pilla Perfecto Ya, pues nada, ya hemos llegado Uh, aquí está su casita, venga Ojo, que trampa Qué asco de tío O sea, nos ha puesto otra vez un poco de droga La No, no, no Joder No lo sé, pero de momento no puedo utilizar el poder Ah, pues sí que puedo Puedo utilizar este poder, genial Pues nada Venga, hasta luego todos O no Porque creo que lo he hecho bastante mal Ostras, chaval, no ha servido para nada Porquería, tío, no ha servido para nada Vale, pues ya que hemos... Oh, chaval, qué guay, ¿no? Cómo se ve todo Creo que me van a ganar Obviamente creo que me tienen que ganar Y aquí es cuando me atraparon, supongo Pero resulta que, o creo Que yo me entregué Entonces, bueno, no lo sé Esto es un poco raro, ¿no? Vale, vamos a por él Espérate que le... No, no, no le puedo ni pegar Sí, sí, sí Sí que le puedo pegar Vale, genial Madre mía Madre mía, qué flip, chaval Que tiene que llevar la chiquilla, ¿eh? Vale, pilla ahí Más gente por aquí Más gente por aquí No veo nada, tío No, no, no lo distingo Pilla Pues sí, madre mía Aunque no se esconda No lo voy a distinguir, ¿no? Vale, pilla Y a ver cuánto duramos, ¿no? Porque supongo que no... Que no podremos durar siempre Ojo, aquí ya termina Chaval, chicas Columpio por ahí Una casa Vamos, vamos para allá Chaval, qué guapada Los problemas que tuve con mis padres, ¿no? Mi hermano sí me... Entendió Pero mis padres no me entendieron Porque le hacía daño a los compañeros Cuando yo me enfadaba, ¿no? Yo qué sé Por cualquier tontería a lo mejor Y entonces, claro Pues llamaron al DUP Para intentar Yo qué sé Pues... Solucionar En... Mi problema Vale, ese es nuestro hermano Bren Chaval, el portón, ¿no? Y ahí es cuando yo huí Huyí, ojo Qué guapada, tío Está muy chulo Fijaos con él, nota este Vale, mantén pulsado R2 Parta Traeciendo una niña Ya luchaba yo Contra la peña esta Espérate que me presiden Partaos, escoria Escoria, gordonita Vale, vale Madre mía Qué rayada Creo que debería haber conseguido Un poquito más Pero bueno, el audio más o menos Estoy llorando, ¿no? De recordar todo eso Y de contárselo a la tía esta Y me van a entregar a Shane Obviamente no lo voy a matar Pero quiere que lo mate Palabra de scout Madre mía Con palabra de scout Es que lo mataba, ¿eh? Pero tenía que revivirla Para hacerte volver Al momento En que te rendiste Joder Yo no soy uno De esos monstruos Pero, ¿en serio Lo voy a matar? Puede que acabe aquí el DLC, ¿eh? Ojo al dato Pero no, no acaba Menos mal Acabo de implosionar Vamos Implosionar Bueno, y el tío está vivo Pero, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Los rayos en vez de darle a él Lo he desviado Para que abran una brecha O algo? Porque no lo entiendo O sea, yo no quería matarlo Simplemente que vaya a la cárcel Y ya está Cadena perpetua Porque ha matado a gente Y... Vale, un... Un Walti Talki Tango 1 Lo tengo El prisionero ha robado La tanqueta 13 Va al oeste Por la 102 Recomiendo barricada En el cruce Corto Esas manos Vamos a ver ¿Lo ven? No lo entiendo O sea, ¿cómo que es mío? ¿Y por qué no lo has matado? O sea, es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo En fin De todas formas Vemos aquí un paisaje nuevo Vemos aquí la nieve Y eso es a causa De que habrá pasado año y medio Yo que sé Y las estaciones cambian ¿No? Supongo Yo que sé Porque todo el relato Que hemos contado A lo mejor O sea Vale, un puente del DOP Controlado ¿Vale? Lo que yo no sé Es por qué no puedo usar Mis poderes Es lo único Que no comprendo ahora ¿Vale? Mira, yo bajo mejor Chaval Un chaval No, 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 no Vale, segundo intento Esta vez Con relajación, ¿eh? Y con Y sin prisas Vale Tranquilos Tranquilos todos Tranquilos todos Tranquilos todos Quiero bajar Quiero bajar ¿Cómo se baja de aquí? Con cuadrado Vale Chaval Perfecto Fijaos la nieve Ojo 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 Fijaos que las pizadas Y demás Interactúo Pero en cambio En los charcos Y en el agua No Es que Me toca los huevos O sea ¿Por qué? ¿Por qué estos detallitos? Sí Pero en el agua no ¿Qué pasa? Que claro Como No sé Costaría más trabajo ¿No? Porque claro Aquí solamente va a ser Un momento de media hora En el caso contrario O sea En el otro caso Pues simplemente Es un mapa abierto Y claro Cuesta más trabajo Ay señor No lo entiendo Pero bueno Tenemos que ir por aquí De up no sé qué Y Y Subimos por esta cuerda O cómo A ver Tira la planca ahí Sube Vale Madre mía Qué velocidad ¿No? Que tiene esto Vale Un poco extraño Todo No me gusta No me gusta pero nada La animación esta De subir Es que no me gusta nada ¿Eh? Pero bueno Es lo que hay Aún sigo a la tanqueta 13 Pero ni rastro de Walker Recibido Traders enviados Para la búsqueda Pero cuidado Por dónde vas Vuelan con dificultad Vale Y tenemos que llegar A ese punto Lógicamente Así que genial Estamos ya casi casi Que no sé Por qué no puedo utilizar Mis poderes Sí Estaría herida Vale Tenía que pasar Me alegro Hola Foto 20 Bueno Eso ya está muy pasado Es modo ¿No? Pero Foto Yo qué sé Chaval Madre mía Como estoy Estoy hecha A polvo Me estará roto Me estará roto O A lo mejor La chica que mataron Que no me acuerdo Cómo se llama No, no me acuerdo Cómo se llama A lo mejor La chica que Os acordáis La chica esa Que me ayudó Y demás Y si está viva Y me está ayudando No creo ¿No? Pero bueno Oh Se convirtió en Chocapit Bueno O nada Aquí hay unos señores Azoe Espérate Absorber neón Claro que sí Hombre Es verdad No había caído yo en eso Vale Pues ya tendré poderes ¿No? Madre mía Entonces significa Que lo había expulsado yo todo Fijaos Singularidad Vale Pues venga Chaval Y a saco Madre mía Fijaos Fijaos Volar Volar Chaval Qué guapada El efecto La verdad Es que está muy Muy bien Genial Vale Pues nada Vamos a por ellos Espérate Tranquilos 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 Sí señor Tú no estás muy tranquilo Pues ahora sí Toma Bien ¿Quién más? A ver Tu compañero Y tu compañero Uh Se teletransporta No, no No Vale Queda otro Pilla Ahí está Sí señor Madre mía No te dejan Ni que te conviertas Pilla Pilla Y Este parece que le va a costar más pillar Así que dispara un poquito más Perfecto Y falta otro Que está aquí Pilla Y pilla Y pilla Y pilla Y pilla Yo que sé Ya Perfecto Pues nada Tenemos que ir para allá Supongo que si me cargo la cosa esta Pues me Podré Podré absorber más neón Pues sí Lógico Espérate No me has olvidado todo ¿No? Ahora sí Vale Perfecto Parece que es limitado Pero bueno Vamos a continuar por aquí De momento Hasta el siguiente punto Y madre mía ¿Qué pasará? Chaval Ni rastro de Walker Yo lo encontraré Tranquilos Que yo lo encontraré Vale Tampoco perdemos mucho Del poder O sea No veo que se me esté agotando Genial Vale Pues nada Vamos a por él El bicharraco este Paso Porque no gasto Prácticamente nada Y supongo que por aquí Puedo ir Genial Vale Perfecto Uno menos Y tú ¿A dónde vas? Vale Perfecto ¿Y quién más? ¿Quién más? Compañero Ahí está Chaval Chaval Qué puntería Espérate que no ha terminado Aquí hay más personajes Vale Genial Uy chaval Estoy rodeado en realidad No Pero bueno No hay que cargárselos No hay que cargar Aunque si me los cargo Me van a dar mucho más Lo que viene siendo Experiencia y demás ¿No? Así que no sé No sé A lo mejor debería Vale O sea No sé si vale la pena o no Pero bueno Yo me los cargo Y da Ya Pilla ahí Y a ese no le voy a dar Ni de coño O sea No me lo voy a poder cargar Creo Vamos a absorber el neón Que nos falta Y nos largamos ya Porque creo que más No hace falta Vale Vámonos por aquí Aunque esto es un rodeo Simplemente Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y seguimos por aquí Vale Aquí hay más peña Pilla 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 Chaval Puño Ahí está Hasta luego Vale También O sea Me he cargado muy poca gente En puño Toma chaval Pilla Y pilla Sí señor Madre mía Con los combos Con los combos Con los combos A ver Por aquí señor Tú Fuera de aquí Y tú qué Perfecto Vale 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 Lo que O sea Él Le da igual Lo de la justicia O sea Por él Que lo cojan Vale Muy bien Y que le metan Una denuncia Y que tenga que pagar Lo que sea Pero lo que quiere Sobre todo Es alejarse de mí Lo veo Totalmente Lógico Pero totalmente Lógico Así que Sigamos por aquí Veo ahí Cosas naranjas Ah Bengalas Vale Vale Simplemente Bengalas Pues nada Nos vamos por aquí Pilla tú Chaval Pilla tú Pilla tú Pilla tú Pilla tú también Pilla tú también Pilla tú también Me cago en pañuelos Chaval Seguimos por aquí Y continuamos Sí señor Vale Nadie me va a acorralar Yo soy el que va a acorralar aquí Chaval Se está cayendo todo Qué guay tío Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y saltamos Sí señor Cuidado ahí A la izquierda Que están derrumbando todo Aquí no me ven Genial Y por aquí Tiene que haber Algo más En fin Continuamos por aquí Continuamos Epa Continuamos por aquí Puto hielo Vale Vale Seguimos Vemos más o menos La camioneta O algo así Que supongo estará arriba Tenemos que alcanzarla Así que nada Singularidad disponible Eso está bastante bien Porque creo que es el momento De usarla Así que venga Vamos a ver si podemos Atrapar al helicóptero Creo que no va a ser posible Pero debería Ojo Ojo No, no O sí Oh, pues sí Qué grande Creía que no iba a estar Comple... Com... Com... Joder No iba a estar ¿Qué me sale la palabra? Complementado En el juego Está claro Que les interesamos Mucho más Pero ojo Chaval Casi Casi Le da Y... Uy ¿Esos señores? ¿Quieren ser mis amigos O algo o qué? Hola ¿Queréis ser mis amigos? Se ve que no Se ve que no Se ve que no Pero bueno Eh No pasa nada No queréis ser mis amigos No pasa nada Epa Y ese chaval No ha pillado todavía No ha pillado todavía ¿No? Ahora sí Pillamos más energía Y... Pilla en la cabecita Sí señor Y... Puñetazo Y tú también Toma Pilla Genial Cuidado 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 Que hay francos Por aquí Puedo ir Perfecto Y... Tú... Oh No sé a dónde lo he lanzado Pero bueno Cuidado aquí con los malditos helicópteros Que van a pillar Eso sí Lol 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 O sea Cuidadito Cuidadito Toma Hasta luego Espérate que sigue vivo El nota Toma Hasta luego Ahora sí Espérate que me van a atrapar Pero no quiero que me atrapen Ahí está Chaval Madre mía Madre mía Toma Pilla 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 Toma roca Y toma patada Más fuerte que la roca propia ¿Vale? Ahí está Cuidado Nos tenemos que largar Aparte aquí Porque me están haciendo mucho dañito Pero mucho dañito Y... Y no No queremos eso No queremos morir No queremos morir Vale Pillad Y pillad Necesitamos un poquito más de energía Ojo 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 Espérate que me están haciendo demasiado daño Están haciendo demasiado daño Aquí hay energía Por lo que veo Perfecto Consigo energía Y ya estoy de nuevo Toma Pilla Mira, mira, mira Como pilla Un chaval Genial Y... Genial Vale Por aquí tenemos más Peña Un chaval Mucha peña por ahí Un chaval Muchísima peña por ahí Vale Pilla, 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 pilla Vete de aquí Y ahí está Sí señor Chaval Estoy pillando de lo lindo Estoy pillando de lo lindo Así que vámonos A por más energita Que la necesitamos Perfecto Estamos ya recuperaditos Y... Y... Chaval Me están haciendo muchísimo daño En los notas estos A ver Ahí está Mueve Vale Chaval Pero si es que me están lanzando Me cago en 10 Vale, vale Tenemos a otro Pero no lo veo No lo veo A ver tú Pilla Así consigo más energía Vale, pues no lo veo En fin Da igual Pillas tú Están de espalda Bueno Vosotros a lo vuestro En fin Absorbemosle Neón No, todavía no Vamos a terminar con eso Chaval Y... Vamos a disparar más todavía Ahora sí Absorbemos Neón Y ya disponible Para matarlos A todos No No Si me he echado para atrás Vamos Si me he echado para atrás Si me he echado para atrás Aparta Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Vale Me están dando unos bastantes puntos de experiencia Que es prácticamente lo que quiero No, 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 no Echalo Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Me voy de aquí Ya está Vale Aquí tenemos a otro El cual sí va a pillar Perfecto Y aquí tenemos más peñita de esta Que son unos pesadetes Son unos pesadetes Vale Pues así no le hago nada La verdad No Aquí tenemos algo de energía No No tenemos nada de energía Tranquilidad Tranquilidad Porque no tenemos Mierda, mierda, mierda Vale Perfecto Chaval ¿Está haciendo esto complicado? No Lo siguiente Lo siguiente Chaval Pilla todo Es más Tengo que empezar ya A hacer esto Porque si no No me los cargo O si no No me los cargo No Salta Vale Perfecto Uy Aún así me ha dado Más o menos Pero bueno Me lo he cargado Genial Aquí cuadrado Someter Ah genial Lo vamos a someter Perfecto Y aquí queda otro De los grandes Creo Ah no, no Es de los chicos No sé Pero hay que tener cuidado con él Hay que tener Cuidado Toma Pilla Y No Cuidado que me queda poco poder Ahí está Ahí está Ahí está Ya está ¿No? Sí señor Madre mía Que poquito me queda ya de poder He gastado bastante Y aquí ya no puedo Absorber más Pero bueno Está igual Ha sido por un bien Persiga a Chain Claro que sí Vamos a perseguirlo Hasta el fin Equipo Echo Veis a Volker Negativo Viene Tormenta La capturaremos Cuando escape Uh sangre Bueno sangre Y después ya no hay sangre Ojo ¿Veis? Ah bueno Pues no No sería sangre Serían pisadas No lo sé En fin Ya no puedo utilizar mi poder Pues es lo que hay En fin No pasa nada Madre mía Chaval Cuidado que nos caemos Mira ahí está huyendo No sé si nos lo vamos a cargar Al final Pero yo creo que nuestro hermano Va a morir o algo ¿Eh? Je Un acantilado Amigo mío Venga cielo ¿Qué me dices? ¿Buscas una salida? Atrás 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 Chaval Cuánto daño ¿No? ¿Quema o qué? R2 Castigar No No le voy a dar ¿Puedo moverme? No No puedo hacer nada Bueno pues supongo que Le tendré que dar ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Vale Le damos Se ve que la venganza ¿Sí? Pupilla Toma ¿Cómo que fui yo? Vale hay que dejarlo pulsado Flipa Chaval la cara De rabia Lo liquidamos ¿No? Madre mía Qué guapada Pues nada Liquidamos Chaval Venga Joder Lo que voy a arreglar Está loca En fin No sé qué cojones Ha pasado con Bren Porque ha dicho Que me lo cargué yo O sea Bren Que estaba En el DUP O cómo ha sido esto Es que no lo entiendo O Prisionero encontrado Objetivo civil ejecutado O Está lista Uy 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 Ojo Ojo Que esto creo que va a ser El comienzo Del otro juego ¿Eh? Creo que ese es el que Absorbió En nosotros Algo O el del fuego Si creo que ese va a ser El del fuego Ya verás Ya veréis Ya veréis Fijaos Esto ya os suena ¿No? Bueno No sé Si os sonará O no Pero bueno A mí sí Y por ahí Tengo que Ahí tiene que estar Danza Pues la verdad Me ha gustado Bastante el DLC Lo que no sé Muy bien Que ha pasado Con Bren Dejádmelo en los comentarios Obviamente Tenía que morir Porque de ahí Veis las pinturas ¿No? De Bren Bren Bueno Pues cuando Fuego yo Al Infimio Second Zone Con Dancing Pues 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 Cuando Encontramos Algunas Localizaciones Donde estaba La chica Esta Pues resulta Que había Mucha escritura De Bren Mucho dibujo De Bren ¿No? Y eso es porque Había muerto Pues eso Simplemente ¿No? Así que Estaba claro Que iba a morir Pero No sé Cómo ha muerto Cómo que me lo cargué Yo No lo entiendo Eso es lo único Que no comprendo Y que Pero bueno De todas formas El DLC Es un buen DLC Sobre todo Gratuito Con lo del Playstation Plus Y Bueno Y si no Creo que costaba 15 euros Además aparte De los juegos Lo cual Hombre Diría que podría ser Una demo Pero no Demo obviamente No es porque La duración No es para ello Pero Hay algo que me fastidia Mucho que lo voy a comentar Ahora mismo Y es Las demos Ya no hacen demos De los juegos Por ejemplo El Bloodborne ¿No? Este juego nuevo Que ha salido A mi me gustaría Probarlo A ver si me gusta O no Pues nada No hay demo Y tampoco me lo puedo Descargar para PC Porque Es único Único para Playstation 4 Lo mismo Con Yo que se The Order Por ejemplo ¿No? Aunque claro Si prueban la demo Es el juego Casi completo En fin Espero que os haya gustado Gracias por acompañarme En esta aventura En esta nueva serie Que aquí finalizamos Que la verdad Me ha gustado bastante Yo Ojo No me lo imaginaba Que me iba a gustar tanto Porque la verdad El primer juego O sea El juego original El Infimium Second Zone Pues no No me resultó Del agrado La verdad No me gustó mucho Más que nada Por la poca duración Y por lo repetitivo Que era Pero en cambio Esto Yo creía que iba a ser Igual No iban a cambiar Casi nada Simplemente Bueno Otra historia más Pero por lo demás Va a ser todo muy parecido Y la verdad Es que no Ha habido bastantes Cosas nuevas Y como veis No lo he completado Por completo Me han faltado Muchos puntos de habilidades Y demás Ahí tenéis a Brin ¿Cierto? Pero bueno Espero que no se me desintronice El audio Como ya me pasó Creo que en el capítulo Dos y tres Que me pasó eso Pero bueno Vemos que no En fin Un saludo Y hasta más ver Adiós La venganza es tuya Fitch ha abrazado su ira Y se ha convertido En una nueva Verdadera asesina Ha desatado Nuevos poderes Para que Para que los mejores Gánalos Gánalos Llevando tus habilidades Al límite En las arenas De combate O sea que todo esto No ha terminado Es verdad Es verdad Las arenas Se me habían olvidado Se me habían olvidado Por lo tanto No me he despedido En verdad Si pero Aquí estoy de nuevo Para los que se queden Hasta el final Hay poderes desatados Disponibles para comprar Genial Y ojo aquí Has desbloqueado Las misiones alfa De supervivencia Y beta de rescate Pues no sé Dejadme en los comentarios Si queréis que la haga Pero supongo que la haremos ¿No? Yo creo que sí Tampoco sean muchas Y nos darán experiencia Y demás Así completamos El DLC Que además Me mola Muy bien Continuamos Y ya está ¿No? Vale Por lo tanto Vemos nuevos poderes Que tengo O sea Hay muchas habilidades Todavía que Que completar Como veis Tengo solamente Siete puntos De experiencia Y estaba yo Intentando pillarme Esta Así que todavía Me queda bastante Fijaos O sea Me queda un montonazo Y además que Cada vez Cuestan más O sea Quince Doce Catorce Madre mía O sea Cuestan un montonazo En fin Estas no cuestan mucho Por lo tanto A lo mejor podría ir Primero por esta rama Pero en fin Los desafíos También tienen buena pinta ¿No? Movimiento libre Desafío completado Cero de tres Vale Rescate Cero de cinco Bueno pues también Tiene buena pinta Esto ya lo haremos Si eso ¿No? Arena alfa Arena beta Y arena gamma Guay 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 Pues me mola Pues me mola Mucho la verdad Seguro que quiere saltar No 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 O estos son los capítulos No No Estos no son los capítulos No Estos son simplemente arenas Vale Pues ya está ¿Cómo se sale de aquí? Ah ¿Cómo se sale de aquí? No me le puedo dar atrás Ni nada No le puedo dar atrás En fin Pues bueno Lo dejamos aquí Porque creo que se me ha bugueado Mira Para acabar justamente Se me buguea No sé cómo salir de aquí Sistema desconectado O sea No puedo jugar el mundo completo Como no se pueda Eso es un fail tremendo ¿Eh? Yo lo dejo ahí Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y ahora sí Hasta más ver Adiós